Yo tengo a mi padre vivo Lo quiero mucho porque él me dio este ser Mi pobre viejo que tanto ha sufrido Y sin embargo yo he sido cruel con él Padre mío yo te amo y te respeto Y a Dios le pido que nunca tú me falte Porque tú viejito bendecido También proteges a mi tierna madre En este día, día de tu santo Te pido perdón, oh padre mío Venga viejito, yo le doy un abrazo Que yo soy el hijo que más te ha querido Padre mío nunca podré pagarte Uno a uno toditos tus desvelos Porque tú eres bueno también como mi madre Que Dios les pague cuando mueran en el cielo En este día, día de tu santo Te pido perdón, oh padre mío Venga viejito, yo le doy un abrazo Que yo soy el hijo que más te ha querido Que yo soy el hijo que más te ha querido Padre mío nunca podré pagarte Uno a uno toditos tus desvelos Porque tú eres bueno también como mi madre Que Dios les pague cuando mueran en el cielo Que Dios les pague cuando mueran en el cielo Que Dios les pague cuando mueran en el cielo